Amigo tranquilo, la 51 Blanca con el movimiento serrano en esta época en que las agrupaciones políticas muy poco están proponiendo, ha elaborado un completo programa de obras tendiente al rápido mejoramiento urbano de tranquilidad. Nuestro plan se integra principalmente con seis propuestas, de bajo costo, realizable, pero de fuerte impacto para nuestra calidad de vida. A las mismas, en futuras intervenciones, las iremos desarrollando. No adelante su voto. Espere por la propuesta de las 51. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.